¡Suscríbete al canal! 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 supongo porque actualmente no sé qué es esto es lo de las piedritas lo voy a poner por acá junto a lo de madera listo ahora los eso eso lo voy a dejar un creo por al lado de la puerta y y vamos a ver qué se trata cada mesa ok esto es para hacer cuerda fibra y eso que creo que es para hacer arcos está bien hornos voy a poner vamos a poner a trabajar todas las mesas ya mejor que se necesita en el horno a ver aunque esto ok lingotes y en el horno se necesita ok necesitas carbón ya ya no es madrid simple ok está bien supongo que me falta aquí carbón me falta carbón ya voy a hacer más carbón lo que hacer más carbón vayan haciendo carbón si recién están iniciando les va a servir y formando mucha madera y piedra obviamente piedra ok mira el polvo de hueso que necesitas para para lo de los cultivos chido y hace una mesa de cantera está bien chido chido estas cosas no sé qué es pero me pide hacer madera creo si me pide hacer madera bueno ahora vamos a ver esta mesa qué es reparar la durabilidad incrementar la durabilidad bueno no sé de qué va supongo ya lo veré pronto esto estaba viendo que el 90% de mi audiencia aún no está suscrita a mi canal así que agradecería que se suscribieran que dieran like que dejar un comentario para saber que existen obviamente y bueno muy importante esto para poder seguir haciendo contenido puede seguir trayéndoles regalos de diferentes juegos obviamente y muy pronto se viene un down down muy pronto bueno chicos eso sería todo y hasta la próxima chido 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 ch